¡Oigan, esperen! ¿Mencionó el nombre de la señora Tamayo? ¡Ay, herra de la puta! ¡Y una palabra más! ¡Por tu culpa se enojará con tu juro! ¡No se me hago que tiene susto! ¡No sabes lo aterradores que son los pilares! ¿No te dabas cuenta? ¡No más te perdonaré esto! ¡Yo tampoco te perdonaré! ¡Discórmate! ¡Como ella dijo, pídenos perdón! Lo lamento mucho.